Oye, tengo un problema pensando en ella Que locura, no puedo controlar, se acelera El corazón más estrella, se acelera Si se quiere salir, no puedo olvidarla, se queda Más a sus ojos, alimento de ciudad Su sonrisa, que me da vida de paz, se acelera Y si quiere salir, no puedo olvidarla Tierra de mi vida y a ti, de noche No puedo dejar pensando en ella Que día, de noche Solo por ella, pensando en ella Tierra de mi confianza, se acelera mi corazón Porque por ella, esa es de ella Tierra de mi confianza, se mueva la respiración Que es problema, esa es de ella Tierra de mi confianza, que me da vida de paz, se acelera Y si se quiere salir, no puedo olvidarla, se queda Tierra de mi confianza, que me da vida de paz, se acelera Y si se quiere salir, no puedo olvidarla, se acelera Tierra de mi confianza, que me da vida de paz, se acelera Tierra de mi confianza, que me da vida de paz, se acelera ¡Suscríbete al canal!